La tarde de este martes se registró un enfrentamiento entre policías y pandilleros en el cantón Rinconada del municipio de Santa Cruz, Michapa, en Cuscatlán. Tres policías fallecieron y uno resultó herido. La Fiscalía General de la República informó que en el hecho murieron seis pandilleros. Según los primeros reportes, los agentes custodiaban a un testigo criteriado, quien se habría puesto de acuerdo para emboscar a los policías cuando pasaran por este lugar. Los agentes han sido identificados como José Octaviano Hernández, José Luis Letona y Francisco Salvador Martínez. Los dos primeros destacados en el Departamento de Investigaciones de Cuscatlán y el último en Suchitoto. Con estas tres bajas policiales ya se suman 16 elementos de la PNC asesinados en lo que va de este año. Con imágenes de Nancy Alonso y Nilton García, informó para laprensarafica.com, Milton Jaco.